Papi, los tiempos de corona Hay que usar todas las destrezas Para mío, papi, yo, Álvaro Le metes, le metes, le metes, oíte ¡Ah, ahora lo haces todo! ¡Pontera, ahora, mi nieta! ¡Público! Estaba empezando, ya habíamos tirado Ya habíamos tirado los dos presos Yo nunca me quedo y atrasa 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 Ya que la gente lo sigue mirando El estilo que sigue brindando Acabando, chocando, rillando Gozando, bailando el sonido Que mueva la gente en la pista Si pone grandeza, la cual no se acaba Lo tengo en la mente No quiero que siga los falsos gastantes Que no se merece el respeto Yo quiero que pueda seguir escuchando La fuerza que siga moviendo Me llegó uno de los clientes Más costosos que existe ¿Qué era, cabrón? Deja a ver Hay turno Hay turno Oye, domingo es un poquito más caro ¿Qué, qué? Domingo es un poco más caro Hoy domingo Ah, hoy domingo es más caro, todavía Pero... Pero... Voy a andar recortado Me dice que hay un presupuesto bueno Atención, Coquita Ay... Vamos a ver curso de Rosario Vamos a darle una grave La música Se queda en el proceso Estamos escuchando la fórmula de Pina En Spotify Se queda de flow Ahora va Monty Ahora va Monty Era, era CG Sigui a la vuelta, sigui a la vuelta Va, 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 va Me tiene loco la cabeza Solo pensar que alguien te besa Tú me lo hiciste con locura Y como un ástimo a mi cara es la dura, la dura Yo no sé ni dónde está No lo sé No sé de ella desde que se fue